En este vídeo vamos a mostrar cómo se puede en LEAN utilizar la introducción de igualdad de conjunto y cómo se puede usar la eliminación de la inclusión de conjunto. Y para ello vamos a demostrar que si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces A igual a B. En fin, es una propiedad que desde luego el sistema tiene ya demostrado, pero nos va a servir para ilustrar lo que habíamos dicho, tanto la introducción de igualdad como la eliminación de la inclusión. Bueno, empezamos importando la librería de conjunto. Declaramos que U, hace falta que lo ponga entre llaves, que U es una variable sobre un tipo, sobre tipo, y que A y B son variables sobre conjuntos cuyos elementos son de tipo U. Y además abrimos el espacio de nombre de conjuntos. La primera demostración que vamos a hacer va a ser aplicativa. Es decir, suponemos las dos hipótesis, esto es lo que hay que demostrar y aquí empezamos la demostración. Ya tenemos las dos hipótesis, H1, H2 y la conclusión. Como la conclusión es una igualdad de conjunto, hay una táctica que permite demostrar igualdad de conjunto, que es la de extensionalidad. Si decimos que la aplique, ¿qué es lo que hace? Pues que añade un elemento X del universo y lo que tiene que demostrar es que X pertenece a A, si solo sí, X pertenece a B. En fin, la definición de cuando dos conjuntos son iguales por extensionalidad. Ahora lo que tenemos como objetivo, como conclusión del objetivo, es una doble implicación. Bueno, pues lo vamos a hacer con la táctica de dividir, de split, y lo que nos dice es que tenemos que demostrar las dos propiedades. Lo voy a poner para que se vea todo. Control X, 3, control C, control G, para que se vea uno debajo de otro. Bueno, aquí tenemos que demostrar la implicación de izquierda a derecha y aquí de derecha a izquierda. Bueno, pues por eso escribimos las llaves. Bueno, ahora, esta conclusión o implicación, ¿cómo se va a demostrar? Por la regla de la implicación. Decimos que vamos a introducir la hipótesis que X pertenece a A y le vamos a dar como nombre H. Eso nos va a añadir la hipótesis H y va a cambiar la conclusión a X igual a B. Y ahora tenemos esta conclusión. Y ahora es cuando vamos a utilizar la regla de eliminación de la incursión. Yo sé por la hipótesis H que X pertenece a A y por la hipótesis H1 hasta contenido en B. Entonces, hemos dicho en el vídeo anterior que ha contenido en B como para cualquier elemento de X de A, X pertenece a B. Luego, si esa fórmula universal se la aplico al elemento X, que es X que pertenece a A, que es lo que voy a obtener, que X pertenece a B. Por tanto, la conclusión la puedo obtener aplicar exactamente aplicando H1 a H. Bueno, y ya hemos demostrado la primera. Nos queda la segunda, pero la segunda es análaga. Hacemos introducción de H para introducir la implicación. Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar H2 a H. H2 dice que B está contenido en A y H que es X pertenece a B. Bueno, y con eso ya hemos terminado. Si queremos hacer la demostración declarativa en lugar de aplicativa, pues vamos a utilizar, pero aunque se llame igual, no es lo mismo. Aquí era la táctica de extensionalidad y aquí lo que voy a aplicar es el lema de extensionalidad. El lema de extensionalidad lo que dice es que si A y B son dos conjuntos, si para cualquier elemento X del conjunto, X pertenece a A, si solo sí, X pertenece a B, entonces ahí B son iguales. Ese es el lema de extensionalidad. Está en la teoría de conjuntos, pero como aquí he puesto que hemos habilitado el espacio de nombre, por eso no tengo que ponerle el set delante. Este set de aquí, por ejemplo, este set de aquí, pues no es necesario. Solo extensionalidad. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Aquí. Lo que tengo que demostrar es una implicación. Bueno, es una fórmula universal para todos. Bueno, pues vamos a, sea X un elemento cualquiera. Y lo que tengo que demostrar es esta doble implicación. Tengo que demostrar que X pertenece a A, si solo sí, X pertenece a B. ¿Cómo? Con la regla de introducción del bicondicional. Tengo que demostrar que A implica B y que B implica el primero. Bueno, pues en el primero, aquí te voy a demostrar que X. Supongo la hipótesis H, lo mismo, y lo que tengo que demostrar es, tengo que demostrar que X pertenece a B. ¿Cómo? Aplicándole H1 a H y la otra igual. Ahora lo podemos simplificar. ¿Por qué? Porque el de muestra Fromm lo puedo quitar. Esto me quedaría H2H. El suponer H es lo mismo que el lambda H. Aquí exactamente igual. Y el suponer X es lo mismo que el lambda X. Veis que la tercera es escrito ya como un término del lambda K. Es una puramente funcional, pero es una traducción de la segunda cuando hemos quitado todo el azúcar sintáctica del consumo humano. Bien, hay otra forma, en lugar de usar el lema de extencionalidad, también podría usar el lema de cuándo dos conjuntos son iguales. Este lema lo que me dice es que si A está contenido en B y B contenido en A, ya está. Ahora, ¿cómo se demuestra que A está contenido en B? Como antes. ¿Que B está contenido en A? Como antes. Pero en realidad, no hace falta que lo demuestre, porque ¿quién es el que me garantiza que A está contenido en B? H1. ¿Quién me garantiza que B está contenido en A? H2. Bueno, pues ya lo tendríamos demostrado de esa manera. Y la última de las demostraciones que vamos a ver, la sexta, es buscando en la librería. Si buscamos en la librería, bueno, pues entonces dice que, hay que esperar a que lo encuentre, que utilice este lema. Que este lema, subset absin, vamos a ponerlo, no hace falta ponerlo de conjunto, pues estamos ya en esa librería. Ese lema, ¿qué dice? Pues el lema dice que si A está contenido en B y B está contenido en A, A es igual a B. Bueno, veis que es prácticamente lo mismo que el lema que teníamos aquí. La diferencia, bueno, pues está en lo de las inversiones. Bueno, y este es el que nos sugiere. Así que ya tenemos seis demostraciones. Primero, aplicativa. La primera. La segunda, declarativa detallada. La tercera, funcional. La cuarta, también declarativa detallada, pero cambiando el lema. Y la última, simplemente con un lema de la librería. Bueno, pues los enlaces se los añadiré, los pondré en los comentarios del vídeo cuando termine la grabación. Y eso es todo por ahora.